Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de 7 promesas sub-21 que deberías conocer. ¡Comenzamos! Tío, es que nunca lo haces bien, nunca lo haces bien, pero lo importante, Diego, es que estás aquí conmigo hoy. Sí, he venido de paso porque tengo un viaje muy importante que solo tú y la gente más perspicaz podrá adivinar y hemos dicho, oye, vamos a aprovechar y grabamos una serie de vídeos y hoy vamos a hablar de 7 jugadores sub-21 que la gente debe conocer. Te voy a dar unos matices porque es sub-21, pero vas a ver que en la lista hay jugadores de 22, de 23 podríamos conocer también porque si los jugadores empiezan con 21 años la clasificación para el europeo sub-21, luego lo pueden jugar. Entonces, pues si hace dos años algún jugador tenía 21 años, que mencionaremos aquí, que lo tiene 23, pues es legal. También porque, bueno, son legales todos, pero que es legal. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Porque se está jugando la fase de grupos del europeo sub-21 en Hungría y Eslovenia. Y luego... De clasificación. No, es de grupos, es de grupos. Ah, ya de grupos. Es ya de grupos, es ya de grupos y luego si pasas, si pasas a la fase final, la juegas del 31 de mayo al 6 de junio. Por eso es de clasificación. No, no, es fase de grupos, del europeo sub-21, fase de grupos ya. Y si pasas, juegas la fase final, pero en plan octavos, cuartos... Ah, vale, vale, perdón. Lo han hecho así, lo han hecho así. Bueno, vamos a empezar a hablar de jugadores. Traemos muchos conocidos y otros no tanto y te quiero empezar hablando de Pedro González, portugués, de 22 años, juega de centrocampista. Es el jugador que ocupó el hueco que dejó Bruno Fernández cuando se fue al United hace 14 meses y es un tipo con mucha llegada. Esta temporada lleva 15 goles en el Sporting Club de Portugal, que por cierto están muy bien, están líderes y un tipo que promete bastante. Bueno, el Sporting este año está arrasando en Portugal y Pote, como le llaman, estuvo en la cantera del Valencia, pasó por los juveniles, en la época de Nuno, que luego se va a los Wolves y se lo lleva también a los Wolves, luego en los Wolves no llega, no sé, si a sentarse o a cuajar y termina marchándose a Fama Lissau, donde estuvo tu amigo Centelles, ¿no? Le preguntaré, le preguntaré por él. Y luego ya ahí pasa al Sporting después de una buena temporada y como media punta se está sentando muy bien y ha cubierto perfectamente la marcha de Bruno Fernández porque se está hinchando a marcar goles y asistencias desde atrás, desde una posición más de centrocampista que de delantero. Sí, de Playmaker. Hay que decir también que estos nombres los hemos sacado de un artículo publicado en The Athletic que recomendamos mucho a la gente y le comparan con Marco Reus y Mason Mount, para que la gente se haga una idea también, que no es un media punta al uso, que es un poquito... Sí, y es del año 98, este es de los mayores de la lista, ¿no? 22 años, es el más mayor empatado con otros dos, pero traigo uno que luego va a comenzar. Y su cláusula, ojo, porque yo ahora intuyo que va a salir por una cantidad alta, es de 60 millones de euros. Bueno, bueno, es el prototipo de jugador que vale mucha lana. Joao Félix le precede, a nivel de salir del llegado portugués y jugar ahí. Bruno Fernández, yo creo que se va a pagar bastante dinero por él, pero no más, o por ahí andará, que por Sven Botman. Julien, hay que hablar de este futbolista neerlandés del Lille, 21 años, defensa central, zurdito, que eso ya sabes que es dinero, y aparte que este año en el Lille se está saliendo, tiene 21 años, y es un poco... ¿Te acuerdas cuando salió de Lille que decíamos, cómo puede ser que este chaval tenga 19, que tenga 18 años? Es muy parecido, es un tipo muy maduro en su juego, que además he leído, porque no lo he podido ver tanto, que va muy, muy, muy bien por arriba. Es un gigante, casi dos metros. Exacto, exacto, y además lo que te digo, que es zurdo, con lo que se valora eso en un central. Sí, otro jugador de esta cantera neerlandesa, cantera del Ajax, que están saliendo, bueno, llevan saliendo toda la vida, pero ahora se viene una generación muy interesante, pagaron 8 millones de euros por él, estaba la pasada temporada, y ahora, esto que tú dices, según Canal Plus Sport, por ejemplo, el Lille ya lo habría cerrado por entre 40 y 45 millones, aún grande. Se habla del Liverpool para reforzar el centro de la zaga, se habla del Real Madrid. Sí, 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 Tottenham, Inter, he leído yo, no estaría nada mal. Dos cosas, ¿qué hacen los ojeadores del Lille? Es increíble, es increíble, y la segunda, ¿qué pasa con los centrales neerlandeses? Están saliendo una barbaridad, están saliendo una barbaridad, y además muy jóvenes todos. Bueno, de hecho, por eso están saliendo, si no, ya estaría imposible. En fin, vamos con el siguiente, que es Noni Madueke, inglés de 19 años, juega de delantero, normalmente por el medio, pero también puede caer a banda y demás, no es un delantero central ruso. Inglés, como te digo, juega en el PSV, ha seguido un poquito los pasos de Jadon Sancho, de Jude Bellingham, de crecer un poco en canteras del fútbol inglés y salir fuera, no me parece mal. Eso a mí es algo que me gusta mucho, porque creo que a nivel formativo el fútbol inglés siempre ha tenido muchas deficiencias, y me gusta mucho, porque creo que eso va a hacer que evolucione el fútbol inglés y de un paso más, que jugadores jóvenes den el paso, salgan, pero no con 20, 21 años ya formados, o casi formados, sino muy jovencitos, muy jovencitos, y Madueke lo hizo, estaba en la cantera del Tottenham, recibió una oferta del United, dijo que no al United, y se fue al PSV Eindhoven, y luego, mira, como curiosidad, he visto que en los juveniles del PSV le entrenó un delanterazo, leyenda, también pasó por el fútbol español, el Real Madrid y Malaga, Ruth Van Nistelrooy, y como delantero no puedes tener mejor tutor que Van Nistelrooy, y fue el que le dijo, mira, vamos a probar también con tus condiciones, ni de esos 1.76, es rápido, también partiendo desde banda, y ahí le empezó a situar bastante, y es donde ha funcionado, porque además es muy desequilibrante, extremo del año 2002, y zurdito. Y es lo que comentas, le entrenó Van Nistelrooy, pero no se parece a Van Nistelrooy, porque juega mucho por banda, como dices, también es más pequeñito. Sí, he leído que cada 90 minutos acumula 1,3 goles por asistencia, o sea que participa directamente, mínimo, en un gol por partido con su equipo, y había que comentarlo porque pinta muy bien, al igual que muchos jugadores ingleses jóvenes, que también, pues oye, podemos comentar en futuras partes de este vídeo, vamos a hablar de uno que es un zumbado, o sea, este tío, este tío es un loco, Yusufa Mukoko, vamos a ver, tiene 16 años, o sea, 16 años, y le metemos en una lista de jugadores sub-21 a seguir, pero es que tengo aquí, o sea, lo voy a leer porque me parece una bestialidad, 141 goles en 88 partidos con el sub-17 y el sub-19 del Dortmund, claro, sub-17 y sub-19, pero es que tiene 16, es impresionante, el goleador más joven en la historia de la Bundesliga, el jugador más joven en debutar en la historia de la Bundesliga, todo esto va a jugar con Alemania, que no lo hemos comentado, y es una bestialidad, o sea, es una bestialidad. Es una locura, otro, mira, en Alemania también están saliendo muchos jugadores jóvenes, y que dices, la proyección que tienen, y además debutando tan joven, o sea, con 16 años, o sea, con 16 años, ¿tú qué estabas haciendo el año pasado, Diego? Yo el año pasado, eh, plastilina, popper, marihuana, yo sé. Plastilina, popper y marihuana, ese era tu... Sí, era mi día a día. Ah, tener en cuenta, cuidado las expectativas, que esto siempre es muy complicado. Claro, es que son jugadores... Exacto. Mira, Bojan es el máximo goleador en la historia de las categorías inferiores del Barça, y llegó al primer equipo muy joven, con 17 años, y ya empezó a marcar goles con 17 años, si le ves alguna actuación, muy bestia. Pero es que luego... Dices, no, pues esperas que con 17 años, o con 19 años, ya sea de los mejores del mundo. Y no, cada jugador tiene una evolución. Es un mundo lo que puede pasar todavía en los próximos años de Mugoko. Sí, pero te diré algo, creo que están en el equipo idóneo para desarrollarse, además están cuidando muy bien sus minutos, han jugado 15 partidos con el primer equipo, cuando estamos grabando esto, y casi todos desde el banquillo, salvo dos, casi todos. Y luego, aparte, tiene cerca de Limbrout Haaland, a gente muy joven como Gio Reyna, como Jadon Sancho, es una bestia, Reynier también, Bellingham, y luego en la sub-21 de Alemania hay muchísimo talento, así que está muy bien. Vamos a hablar de uno que lo pasamos un poco rápido, porque todo el mundo le conoce, pero hay que hablar de Jules Koundé, un central nacido en 1998, que el año pasado, cuando la defensa del Sevilla empieza a llamar mucho la atención, el crack era Diego Carlos, y el tío llega, se deja el pelo largo, se pone una cintita y dice, mira, me llamo Jules, y voy a hacer lo que me salga de la pinga, como ese gol que le marca, creo que es al Barça. Al Barça, sí, sí. Llegan lo que dices. En la Copa, ¿no? En la ida. Sí, en la ida, en la ida. Pero ¿qué hace Maradona aquí? O sea, luego aparte, todo lo que hace a nivel de juego aéreo, a nivel de sacar la pelota, es que, no sé, es un central que podría tener 35 años. Sí, yo me acuerdo del año pasado, cuando empezó ya a entrar con el Sevilla, como lateral derecho, ahí se lo utilizaba un poco como un parche. Al principio jugaba ahí, me dijo Andrés Sonrubi, era su posición natural. Sí, pues como un parche, y luego descubren un central que dices, joder, con lo bajito que es, las condiciones que tiene, porque es rápido, va muy bien al corte, tiene muy buen manejo de balón, y yo es que alucino, porque ves Francia, y ves a Jules Koundé, y ves a Fofana, y dices, vaya, y luego había Chile, y más jugadores. Upamecano también. Upamecano, vaya centrales. Sí, pero es que, claro, tienes en la absoluta a Varane, tienes, bueno, Dechamps se está llevando a Lenglet, que, bueno, se lo está llevando, porque se lo está llevando. Quimperme, que está a nivel tremendo, es bestial lo de Francia, y quería mencionar también a Jules Koundé. Vamos a hablar de un español. Sí. La gente no se lo espera, porque podríamos hablar de gente como... Ya vas a hablar de ti, ¿no? No, 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 podríamos hablar de... Yo estoy con los 22, recién cumplidos, ya no puedo. Podríamos hablar de Gonzalo Villar... No, si me has dicho que está a los 23. No, pero es que yo no he jugado en la clasificatoria del europeo. Podríamos hablar de lo que te digo, de Gonzalo Villar, de Pedri, de Ansu Fati, pero vamos a hablar de Marco Curella. ¿Qué te parece? Hace 22 añitos, tiene canterana del FC Barcelona, salió cedido. Mira, y te voy a decir una cosa, es un futbolista, para la gente que no lo conozca, que le define mucho la intensidad, y creo que en parte tiene mucha culpa dónde ha jugado. Eibar y Getafe, Mendilibar y Bordalás. Es impresionante. Puedo jugar, juega por la izquierda, un poquito más adelantado, puede jugar de lateral también, aunque a Yuri no le gusta que lo diga. No, pero antes puede llegar a jugar. Sí, ¿no? Él inicialmente jugaba de lateral, aunque ya en primera división se ha sentado como interior, por delante de un lateral. Correcto, y tiene mucha llegada, no a nivel de goles, pero sí que genera mucho peligro, porque es muy rápido, además a nivel defensivo participa mucho, sobre todo en acción, sin balón, también que me parece algo muy interesante, y es un jugadorazo. Tiene solo 22 años, también es de los típicos que dices, este tío tendrá 26, 27, 22 años tiene. 22, y técnicamente va muy bien, tiene una zurdita muy fina. A mí me parece un jugadorazo. No, a mí también, y de hecho, bueno, ya forma parte del Getafe, salió cedido, le compraron por 20 millones y me parece un regalo. Me suena que eran 10, ¿eh? La opción de... Ah, fueron 10. Creo que sí. Igual me he confundido. Igual me he confundido. Voy a buscártelo rápido. Serían 10, serían 10. Bueno, pues mientras Julien lo busca, os voy a mencionar al último, que es Gianluca Scamacca, como me gusta decir nombres en italiano, como si hubiese nacido en Verona, de 22 años, un delantero centro bastante alto, Julien, que mide casi 2 metros, un buen vigardo, como diría Guillem Lez. Juega en el lleno, está cedido por el Sassuolo, y es un delantero que no marca muchos goles, de hecho esta temporada en Serie A lleva 4 en 19 partidos, pero aporta mucho en el juego, baja muchos balones, un perfil Giroud, podríamos decir. Y llama mucho la atención por el físico, Sí, sí. Sí, además ha sido muy importante para Italia en la fase de clasificación, 6 goles en 9 partidos, pese a, como te digo, no ser un delantero goleador, y es un perfil distinto, porque Italia, no os vamos a mentir, es una selección de jugadores bastante bajitos, a nivel general, sobre todo en la punta de ataque, mira los antecedentes, Di Natale, Insigne, ahora mismo, no, son jugadores realmente bajitos, y es un perfil que está llamando mucho la atención y además, ¿qué me decías de Cucurella? ¿De Cucurella? Ah, sí, de Cucurella, el fichaje, pagaron 10 millones, correcto. Sí, es que te estaba poniendo a prueba. Claro, muchas gracias. Está muy bien, me alegro de que lo hayas pasado. Y nada, he hablado de Scamacca. Sí, Scamacca, otro de esos que, de repente, italiano, categorías inferiores, y se marcha a Países Bajos, a las inferiores del PSV, luego también pasó por el Pexol, y es un jugador que se ha ido formando muy bien, que ahora pertenece al Sassuolo, aunque está en el lleno obcedido, y se ha hablado de un posible fichaje. ¿Lo tienes por ahí? Lo tengo en tu cabeza. Lo tienes en mi cabeza. La Juve. Hombre, ya lo dije. La Juve. ¿Cuál si no? Sí, sí, ya me lo lía. Pues, al parecer, según la gacheta del Sport, no se llegó a un acuerdo con él, porque lo que proponía la Juve era cesión hasta final de temporada y luego opción de compra por 22 millones. Y lo que quería Sassuolo era, vale, cesión hasta final de temporada, pero opción obligatoria de 22 millones. Y la Juve dijo, no. Bueno, es un poco, lo quieren probar antes, porque yo creo que la Juve sabe muy bien los antecedentes de un delantero italiano que despunta, pero entiendo que digan, déjamelo un poquito y luego ya vemos si nos gusta o no. En fin, Julien, hemos elegido siete nombres de futbolistas que van a jugar o que pueden jugar el próximo europeo de su 21. Hay jugadores de su 21 mejores, pero que van a jugar. o sea, el siguiente. No, este es el delantero italiano. El caso es que hay jugadores de su 21 mejores, pero que no hemos incluido porque ya van a jugar el absoluto porque son muy buenos. El tema es que si la gente quiere una segunda parte, nos puede dejar en comentarios, oye, hacer una segunda parte y mi favorito es tal, oye, hacer una segunda parte e incluir a tal jugador. Claro. Y así lo hacemos. Es que hayas seleccionado siete, pero yo quiero que la gente en comentarios nos diga, oye, seguid también a este otro que es un crack, seguid a este otro que es un puto crack. Y ya está, tío. A mí, yo tengo muchas ganas de ver un poquito más a Botman, ¿eh? Yo a Pedro González, creo que es el típico jugador que va a romper récords de dinero. ¿Me están llamando? A ver si es él. ¿Sí? Sí. Es mi abuela, Marcelina. Que la gente nos deje en comentarios qué jugador sub-21 debemos seguir y si llegamos a siete mil likes hacemos una segunda parte. Me parece bien. No, no me hagas, he venido a verte. Me parece bien. Oye, ¿y ahora vamos a comer? Sí, voy a pagar yo. Es que me han hecho unos regalos de cumpleaños, dos vinilos de Louis Armstrong. Un regalador siete veces del Tour de Francia en el primer hombre en pisar la luna. Se lo quitaron por topaje. Y el primer hombre en pisar la luna de pereza y un póster de Maradona. Así que menos que invitar a comer y ya está. Vamos ahora con Guille y Adri que están por ahí. ¿Estáis ahí, chicos? Que la gente diría que comentar eso y que me lo pronto. Adiós.